Y estamos desde el Centro Comercial Nuevo Amanecer pisando fuerte, pisando duro Menchita Porque el regreso a clases lo hacemos con zapatos originales Toma Andrés Antes 65 dólares, hoy 45 por entrada a clases 45 dólares Y los Converse Converse, antes 35, ahora 28 dólares 28 dólares Solamente aquí en el Coyadiendo Vaya comprando Que gusto Chusita Menchita Tenemos blusas, enterizos, vestidos desde 20 dólares para la mujer de hoy 20 dólares Las mejores ofertas y promociones en el Centro Comercial Nuevo Amanecer Calidad, ropa original y diseños exclusivos Aquí en el Valladiendo Vaya comprando ¡Ey!